Buen día, mi nombre es Gisela Castillo Serrano, soy estudiante de doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Claxcala de la Generación 2019. Mi tema de investigación es sobre la formación profesional y las trayectorias académicas de profesoras y profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad Autónoma de Claxcala, un análisis desde la perspectiva de género. Mi tutora es la doctora María Lazonia Jiménez Vázquez, quien ha trabajado ampliamente el tema de trayectorias y desde donde se ha conformado un importante grupo para el estudio de las mismas. Debido a que el tema lleva perspectiva de género, en este momento se están buscando vínculos con investigadoras especialistas en el tema para que nos apoyen y para que fungan como co-tutora. El avance que tiene ya esta investigación es sobre el estado del arte y la delimitación del objeto de estudio. Hoy en día, el ingreso a las instituciones de educación superior ya no representa un reto para las mujeres. Si bien este ingreso ha sido lento y paulatino, inclusive a carreras consideradas masculinizadas, como las ingenierías, la elección de las carreras profesionales para hombres y mujeres no se presenta de la misma manera. Mientras los hombres eligen carreras que les permiten ocupar espacios públicos, tales como las ingenierías y las tecnologías o ciencias agropecuarias, las mujeres antes de elegir una carrera ponen en consideración algunos otros elementos para este ingreso a su carrera profesional, el cual les permita al mismo tiempo tener un trabajo remunerado y dedicar tiempo para la familia. En tanto, eligen carreras consideradas tradicionales o propias de lo femenino, en lo cual se listan la pedagogía, la psicología, el trabajo social, entre otras. Aunque no existen leyes o reglamentos que impidan el acceso de hombres a carreras consideradas feminizadas o de mujeres a carreras consideradas masculinizadas, existen otros códigos culturales normativos que aún en día persisten y que intervienen en la elección de estas carreras profesionales y que además repercuten en el acceso a la permanencia y el ascenso en los diferentes niveles jerárquicos, como en el Sistema Nacional de Investigadores. Esta investigación con perspectiva de género tiene dos grandes pretensiones. La primera es realizar un análisis en cuanto a las cifras, es decir, en cuanto a las tendencias de segregación horizontal y vertical. La segregación horizontal es entendida como el índice de concentración de los sectores, es decir, los sectores ocupacionales. Y la segregación vertical se refiere a las posiciones que ocupan los hombres y las mujeres en los distintos niveles del Sistema Nacional de Investigadores. Y la segunda pretensión es sobre un análisis de las desigualdades invisibles, es decir, todas estas formas y maneras sutiles, tales como la división sexual del trabajo y otros tipos de discriminación. Esta investigación estará fundamentada desde una postura epistémica crítica, desde donde se analizan las realidades sociales. En este contexto, el concepto de género, que es la categoría central de la teoría feminista, permite reflexionar lo masculino y lo femenino, pero no como una realidad natural, es decir, no se analizan las características biológicas, sino más bien se centra en analizar las construcciones socioculturales que diferencian y establecen aquellos roles, comportamientos, actitudes, percepciones, pensamientos que nuestra sociedad ha impuesto. En este sentido, el género como categoría de análisis ayuda a entender las construcciones socioculturales en las cuales nos encontramos inmersos y desde la cual actuamos en este mundo tan complejo. En cuanto a la metodología, se utilizará una metodología mixta referente a la cuantitativa, se realizará un análisis estadístico de las categorías en las que se encuentran los profesores y profesoras, y se aplicará un formulario Google. En cuanto a la cualitativa, esto se realizará en un primer momento con una entrevista en profundidad y posteriormente dos grupos focales. Atendiendo a las características particulares de las trayectorias de la investigación, se realizará a sujetos con características similares, como es el caso de profesoras y profesores, con un periodo de permanencia que permita reconstruir una ruta. En este sentido, el tiempo y el espacio guardan una estrecha relación. Debido a que es un tema con perspectiva de género, nos ha llevado a buscar algunos mecanismos de vinculación con otras instituciones, como la UNAM, específicamente en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Asimismo, esta investigación ha permitido la participación en una mesa redonda denominada Aportes del Postgrado en Educación ante los Desafíos de Violencia y Género, celebrada en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el mes de marzo del 2020.